Se subieron al techo y así pudieron entrar al centro de salud rompiendo, así a su vez, las puertas. A los amigos de lo ajeno ni el coronavirus los detiene. Aprovecharon la oscuridad de la noche para hacer un boquete en el techo del centro de salud de veranillo en San Miguelito. Es una situación que no entendemos, porque con cuarentena, con toque de queda, los delincuentes están haciendo su agosto, su agosto en mayo. Y hago un llamado a la comunidad, que seamos fiscalizadores, que defendamos nuestro centro de salud, porque es la primera instancia de salud que tenemos a la mano para contrarrestar las necesidades de esta pandemia hoy en día, que nos atiende a todos en general. También hago un llamado, porque ya no es la primera vez, va la segunda vez, porque hemos cerrado también el centro de salud de Don Bosco, porque también fuimos objetos del hurto. Y esto es lamentable, realmente, ver las instancias de salud que nos están quitando esos insumos para poder así aportar a la comunidad. Se llevaron ocho computadoras, cinco cajas de mascarillas, tres galones de gel alcoholado, un tanque de gas, una caja de bata para protección del personal de salud y dos neveras portátiles. Es lamentable que estos amigos de los ajenos ingresen a una instancia de salud donde es beneficioso para la comunidad, donde dejan a la comunidad sin los insumos que son muy necesarios para la comunidad, tales como las mascarillas, las geles alcoholadas, todo lo que son los recursos para poder atender a la necesidad de la comunidad. Los comerciantes y residentes cerca al centro de salud de Veranillo, en el corregimiento Belisario Porras, piden mayor seguridad. Los delincuentes han hecho de las suyas en varios establecimientos. Las autoridades han iniciado con operativos para dar con la captura de los responsables. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta.